Pero está pelado uno, ahora sí estoy grabando Y chicos, chicos, sean bienvenidos a un video explicativo, más que nada, lo explico nomás, es corto incluso diría yo Como sabrán, estoy haciendo la serie GTA, ahora ya la pienso antes de seguir, no tengo respaldo, la serie se rompió Bueno, a ver si puedo comprar una nueva o no, voy a esperar un rato, ya, perdón por el que me mete más rápido, pero bueno, es sencillo Como saben, tengo problemas con el GTA V, tengo un i5 4.4, un i5 4690K, una con 8GB de RAM, con una hermosa y sensual tarjeta de video NVIDIA La 970, una ASUS, que se puede overclocklear, hacer OC, es más sencillo OC overclockear, o sea, subirle el reloj interno, se le dice Ya, si sabrán, si uno va literalmente a una página de internet y busca, ahora mismo lo voy a buscar Requisitos, requisitos, GTA 5 PC, uno va a ir a abrirlo, se caga la pantalla, y verá que si he comprado mi computador con lo que pide Eh, vamos, bájate, no te pegues, ya Como argumentado me pide un i5 4470, mira, 44 a 46, no, 44 dije 3470, 3470 a un 46, no sé Me pide una 662 GB como tarjeta recomendada, y tengo una 970 No sé, si GTA me odia, si fue problema en GTA como tal, es un tío Rockstar, lanzaba algún parche, aunque ya Han lanzado muchos parches, eh, y ninguno me ha ayudado Sigo grabando, incluso grabé un video, ahora voy a rendirlo un poco más Eh, no me graba, no me graba 60 pps Yo creo que puede ser una mala suerte de mi parte, o tener que formatear el computador Una mierda debe ser eso, pero formatear el computador Y hacerlo todo de nuevo Tener que hacer millón web de nuevo ¿Voy a hacerlo? Sí, lo voy a hacer He tenido algunos problemas, incluso con el computador No sé qué será Pero más adelante voy a tener que formatear Más adelante voy a tener que hacer millón web Entonces, güey, voy a grabar un par de videos Por qué ejemplo, donde quedé actualmente Eh, que de una parte muy hermosa del juego, que no voy a hacer spoiler en mi canal Pero, quiero grabar 60 pps, bueno, no sé si mi problema recomendado, no sé mi problema gráfico Por lo del procesador, yo hago millón cosas con el computador y no pasa nada Todos los juegos, millón juegos, y todos los 60 pps, exceptuando el GTA Con mala suerte mía, no sé Eh, ¿voy a seguir subiendo videos de GTA V? Sí El juego me interesa más, es como vaya Pero quiero que al menos sea más estable a la hora de hacer algo ¿A futuro voy a formatear el computador? Sí Entonces va a tener una pausa en el video Incluso voy a avisar Voy a hacer un video corto haciendo Voy a formatear el computador Entonces, ahí va a tener como unas 3 semanas De no hacer nada, porque quiero dejar bien el computador Incluso voy a seleccionar como con pinza Qué cosa hacer, qué cosa no hacer Ah, una paja, sí Es una mierda, también Pero bueno, no puedo Quiero jugar el juego bien Quiero jugarlo todo lo correcto No sé qué será Tengo más dudas que la chucha Incluso le echo la culpa a veces en cuando A otros juegos Ni siquiera eso Y no, a veces juegan bien Y otros juegan mal Aún me acuerdo de Aunque ahora la pena se lo he botado Debo jugarlo Aunque me causó muchas canas Es la sombra de Mordor Ese juego también Pide parecido al GTA Y ese me va a 60 O a ese 55 Pero a 60 a fin y al cabo Están en esos márgenes de FPS Y a esta weá no Para 30 Y a esta vez es cada 28 28 frames por segundo Y yo aquí como ¿Qué mierda el computador? ¿Será mi problema en la GTA gráfica? ¿Será alguna mierda? No tengo ni puta idea Estoy hecho bolsa literalmente No sé qué mierda está pasando Sí, qué weá No sé, en serio Estoy muchas dudas De qué pasa con el computador Porque está mal el GTA Y todo el otro juego también Yo le he hecho la culpa a Rockstar Porque realmente He leído en foros incluso Que weón es que tiene una GT 90-80 Que es mucho más superior a mi tarjeta Como tal Y no No les corre bien Tiene una fluctuación Va de Ejemplo He escuchado cuando que juegan Con esa tarjeta Le va de 115 frames Hasta 55 Una weá Así visto Y yo que juego para adentro Literalmente Tan Penta el juego Tan mal lo hicieron Los de Rockstar No sé Tengo dudas Aunque bueno Cuando grabo Y se rendiriza Rendo 60 veces No se nos ven el problema Pero yo cuando lo juego Si me preocupa Porque si tengo un lagazo Entre comillas Lagazo de frames Me estoy de lo mejor Disparo Y se queda pegado un poco Y después Me estoy disparando Civil Y a los Paco Y caga todo De que me sirve Bueno Eso más que nada Lo dejo Dejo este video Igual fue corto Pero ¿Cuánto duró? Bueno 6 minutos Con chiquita madre Hablo mucho Ya Lo dejo hasta acá No voy a hacer en tu entrega Cuídense Lamento este video Muy corto Pero Tengo que hacerlo No voy a hacer en tu entrega Cuídense Ah Y perdón por la calidad de la imagen Pero lo grabo con la cámara de arriba La que uso para grabar videos Con mi cámara Con la cam Sin mi cara Comentando Pero es la única que tengo Porque es celular Esta mierda de celular Lo compren Sony por favor Me hablaron por lugar No lo compren por favor Tiene ruido Tiene mucho ruido En la cámara Se ve Como si estuvieran nevando Algunos tendrán otros no Pero es un ruido de mierda Que no puedo reparar con nada La cámara es así Por eso grabo con esto Es más fluido Incluso Y es más Más bonito Puedo decirlo Tiene mejor calidad gráfica Se ve mejor mi cara Incluso Así que puedo decir Siendo que esa hueá Tiene para 1080p Y esta 720p Y grabo mejor con esta Y esa Whatever Ya No voy a hacer en tu entrega No le hago mal video Cuídense Chao Y no compren Sony Por favor No lo compren No Encahesivamente no lo compren